Nuestro video sobre la Basílica de San Juan de Letrán comienza con esta escultura de San Francisco de Asís que se encuentra exactamente enfrente de la misma, recordando que en tiempo de San Francisco no existía la actual Basílica de San Pedro, y cuando este santo vino a entrevistarse con el Papa, esta fue la Basílica, la Catedral de Roma, la que el santo pudo ver y en donde pudo entrar. Vamos a acercarnos para que la conozcas. Y ya desde ahora te comento que por haber sido la Catedral del Papa y seguir siendo, no es la Basílica de San Pedro, como muchos piensan, en este lugar es donde vivieron los pontífices mucho tiempo antes de ir a vivir al Vaticano. En este lugar también, por esta razón, se encuentra este edificio lateral que es el Palacio de Letrán, es decir, el palacio donde vivió el Papa durante mucho tiempo y que actualmente es un lugar de oficinas y conserva también, al mismo tiempo, algún lugar de estudios para gente que viene a Roma para estudios eclesiásticos. Vamos cruzando la calle para acercarnos a la iglesia, y mientras vamos acercándonos te cuento algunas cosas más. Y como si los fieles fueran flores que van haciendo un gran campo, a este lugar acuden muchos peregrinos recordando que esta es la Catedral del Papa en Roma, y además la primera gran basílica construida por los cristianos. Aunque este edificio tuvo algunas intervenciones durante el Renacimiento, y durante el barroco y su fachada corresponde precisamente a estos dos últimos periodos, esta basílica es del siglo IV, y fue construida en lo que eran los terrenos de Laterano, traducido al español de Letrán, que el emperador Constantino le entregó al Papa Silvestre para que se construyera un edificio de tipo romano, de tipo basilical, como lo hacían en el Imperio Romano, un edificio antiguo, para que se pudieran reunir los cristianos después de que terminaron las persecuciones. Aquellas persecuciones comenzadas por Nerón en el año 64, y que terminarían cuando el emperador Constantino las terminó. En la parte superior podemos ver a algunos de los santos más importantes, algunos papas, y a Cristo en la parte superior, por lo que la basílica también recibió el nombre de El Salvador. Aquí podemos ver un detalle de las esculturas, y del Cristo que, por encima de todos los santos, bendice a los peregrinos que llegan a este lugar. La inscripción en la parte superior nos indica a quién está dedicada a esta basílica, y dice Clemente XII, Pontífice Máximo, dedicada a Cristo Salvador, en honor de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, lo que significa que la iglesia en realidad se llama Basílica de Cristo Salvador, en honor de estos dos Juanes. Recordemos que cuando los cardenales eligen al obispo de la ciudad de Roma, automáticamente están eligiendo al papa. Dicho de otra manera, el papa es el obispo de Roma. Y para recordar esto y la importancia de esta iglesia, esta inscripción nos dice Sacrosanta Lateranense Ecclesia, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Es decir, esta iglesia es la madre y maestra de todas las iglesias. Y vamos a entrar para que vean cómo es el interior, aunque sea brevemente. Podemos ver que, como en la mayoría de las iglesias, también hay una parte que antecede a la iglesia, con algunos bajorrelieves, y con la puerta central, que generalmente está cerrada, y solamente se hable en ocasiones sumamente especiales. Esta puerta central perteneció a la curia romana que se encontraba en el foro romano. Por lo tanto, es del tiempo de los romanos. Es de bronce. Su peso no lo conozco, pero increíblemente que después de tantos miles de años se siga abriendo sin ningún problema. Su decoración está hecha con estrellas. Suебesárquicos Así se ve la puerta por dentro. También hay una puerta santa que en este momento está en restauración. Vamos a entrar. Esta es una de las naves laterales. Hay otra nave lateral también con capillas a los lados, de tal manera que pueden ver que son dos naves laterales, además de la nave central. Me voy a acercar ahora a la nave central para que vean el piso cosmatesco, que es muy utilizado en Roma. Esta es la puerta que siempre está cerrada. Y si ustedes tuvieran que girar y ver la basílica desde la entrada, esto es lo que vendrían ustedes. Así está la basílica con este artesonado en la parte superior. Y este es el piso cosmatesco. En cada uno de los nichos se encuentran esculturas de los apóstoles en un tamaño monumental. Aquí podemos ver a uno de los apóstoles que fue aserrado y su nombre aparece abajo, San Simón. En el lado contrario encontramos a San Judas Tadeo con una alabarda. En la parte superior encontramos también conjuntos escultóricos. Como se estaba celebrando la Santa Misa cuando entré, prefiero quitar el sonido original y sobreponer este en este momento. En ambos lados de la nave hay esculturas de los apóstoles en estilo barroco. Esta primera muestra a San Mateo con monedas en la parte inferior, recordando que él era cobrador de impuestos. Y también se le representa con un libro en alusión a que él escribió uno de los cuatro evangelios. En el lado contrario vemos a San Bartolomé, a quien le quitaron la piel en su martirio, por lo que en sus manos tiene un cuchillo, instrumento del martirio y su piel, en la que incluso se puede ver su rostro. Este rostro repite lo que Miguel Ángel hizo en la Capilla Sixtina. Aquí, San Juan Evangelista con el águila que los representa. A su lado, San Andrés, hermano de San Pedro, con la cruz en forma de X en la que fue crucificado. Y hasta adelante, el hermano de Andrés, precisamente el apóstol San Pedro, con las llaves que significan su autoridad. San Felipe, pisando al demonio y con la cruz en la que fue crucificado. Santo Tomás, mostrando el dedo que deseaba meter en las llagas de Cristo, cuando dudó de que él había resucitado. Santiago, el mayor con su bordono bastón de peregrino, que lo recuerda como patrono de los peregrinos, especialmente los de Santiago de Compostela. Y al inicio, frente a San Pedro, el apóstol San Pablo. Ya ha terminado la misa y podemos acercarnos al altar papal y tener un acercamiento a los frescos que lo decoran en la parte media y ver los bustos un poco más de cerca dentro de esta reja que los custodia. Sin las sillas de la Santa Misa, la basílica tiene otra vista. Se puede ver mucho mejor toda la parte del pavimento cosmetesco. Si nos acercamos al altar papal, vamos a encontrar en la parte baja, como siempre, unas escaleras que conducen a una parte más sagrada, más santa. Y aquí encontramos la escultura de San Juan Bautista. Pero ya hemos aclarado que aunque muchos le llaman a este lugar Basílica de San Juan de Letrán, en honor de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, en realidad la basílica tiene el nombre de El Salvador. Así se puede observar la parte posterior, la parte del ábside, donde también hay un trono papal. Hay órganos en cada uno de los lados, en las paredes cubiertas con mármoles, una parte techada también con madera y hoja de oro. Y especialmente llama la atención el mosaico que presenta a Cristo en la parte superior y una cruz en la parte baja, media, el altar papal. En esta parte, junto a las ventanas, los apóstoles. En la parte central, Cristo, entre nubes teofánicas, acompañado de querubines, serafines o ángeles. Al centro, una cruz de la que fluyen cuatro ríos, de los que beben estos siervos, que recuerdan que el alma es como un siervo que anhela la fuente del bautismo, la fuente de la palabra de Dios. De lado izquierdo, la Virgen María. Encontramos detrás de ella San Francisco, en un tamaño mucho menor. Y San Pedro y San Pablo, detrás de San Francisco. A los pies de la Virgen, el Papa, que mandó a hacer este mosaico. Y del lado derecho, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y detrás de ellos, San Andrés. El personaje entre los dos Juanes es San Antonio. El Papa es Nicolás IV. Si giramos 180 grados, vemos primero uno de los órganos de la Basílica y el altar desde otro punto de vista. Una escena donde Cristo corona a la Virgen María y la cruz que preside el altar papal. Este es el altar del Papa. Y si giro a mi lado derecho, les muestro la capilla del Santísimo Sacramento que tiene en la parte superior una pintura de la resurrección de Cristo. Abajo, el elemento donde se conserva el Santísimo Sacramento. Encima del Tabernáculo, la última escena. Y después, este espléndido retablo con columnas en mármol verde y esta forma arquitectónica en metal que sirve para guardar el Santísimo Sacramento. Si me giro hacia mi lado derecho, encuentro el monumento funerario a León XIII, al Papa León XIII, cuya imagen se encuentra en la parte superior con la tiara bendiciendo al pueblo con las vestimentas litúrgicas propias de un pontífice y a su lado derecho un pobre que pide ayuda con un rosario en la mano y la imagen de la iglesia que de alguna manera muestra su tristeza llorando al pontífice que ha fallecido. El texto dice claramente la iglesia implorante llorando por el pastor que ha fallecido y esta parte habla de un Papa que ha sido Padre de todos los que ha gobernado. Giro nuevamente hacia la parte donde entramos para que vean la Basílica desde otro ángulo como la ve el Papa cuando celebra la Santa Misa. A un lado de la Basílica y formando parte de la misma entrando por esta puerta se llega a un magnífico claustro que tiene columnas de tipo cosmatesco y una gran cantidad de elementos que formaron parte de la primitiva Basílica ya que como las otras se ha ido restaurando o cambiando algunas partes. Vean los detalles de estas columnas que tratan de ser diferentes no se trata de hacerlas iguales sino algunas en forma vamos a decir enrollada otras en forma recta algunas decoradas con mosaico otras en forma más simple con unos capiteles también maravillosamente trabajados esto parece como si el mármol fuera un material elástico o masa de panadero que va tomando las distintas formas el claustro también tiene en su interior algunos árboles de olivo figuras de leones en las puertas que conducen al pozo central y algunas piezas que formaron parte como les he dicho de las construcciones anteriores como esta sede que se encuentra ahí bastante decorada vamos a girar para que sientan ustedes que van caminando también conmigo imagínense en medio de la Roma bulliciosa entrar a un sitio como este y no escuchar absolutamente ningún ruido solamente el sonido de las campanas si acaso restos de columnas vean que curiosa columna esta parece modernista y ahí a un lado exactamente se ve el ábside donde se encuentra bueno no el ábside sino la pared donde por dentro se encuentra el santísimo sacramento también de la edad media y del renacimiento encontramos tumbas como esta o elementos que hablan de la liturgia de aquel tiempo interesante porque este va cantando este otro lleva la mitra para ponérsela al obispo este va prendiendo fuego al incensario y este otro va soplándole al incensario para que funcione durante la liturgia esta toma nos permite ver que aunque por fuera la basílica se ve como si fuera toda de mármol en realidad vean el material no es mármol sino ladrillo el mismo ladrillo que utilizaban los romanos para sus construcciones claro al igual que los romanos también en el tiempo de la basílica se forraron los muros con mármoles para que se vieran mucho más elegantes y tuvieran una apariencia más lujosa aquí vemos la escultura de cristo que se encuentra al frente de esta basílica pero por la parte de atrás y con estas imágenes concluimos nuestra visita a la basílica de san juan de letra a un lado de la basílica se encuentra este enorme obelisco egipcio que los romanos trajeron en tiempo del imperio y que se encuentra justamente en esta plaza en la puerta lateral de la basílica de san juan esta es la basílica más antigua en la que el papa salía a dar la bendición en los años santos una fachada que podemos ver en algunas pinturas incluso de este tema pero esta estructura que vemos aquí en ladrillo en forma octagonal es precisamente el bautisterio el lugar donde constantino recibió el bautismo la base del obelisco dice constantino que por la cruz victoriosa de cristo entregó estos terrenos al papa silvestre y aquí algunos detalles de los jeroglíficos de el obelisco una vista mejor de el bautisterio de constantino que recuerda este momento en que constantino abraza la religión cristiana y por lo mismo aún antes de abrazarla después de haber obtenido una batalla contra magencio en el puente milvio considerando el que había sido por ayuda de cristo decide terminar con las persecuciones vamos a entrar al lugar contrasta el interior del bautisterio con el exterior que es totalmente en ladrillo porque está decorado con mármoles y en el interior tiene estas columnas en granito algo interesante es que se sigue utilizando este lugar para bautismos por esta razón están bautizando en este momento a un niño esto en tiempo de constantino era como una pequeña piscina por donde descendían los que se iban a bautizar y después de haber sido bautizados entraban ya en la basílica aquí este mosaico muestra constantino entrando triunfante a roma después del triunfo aquí la escena de la batalla donde ha puesto la cruz como signo de triunfo en sus estandartes y aquí el momento en que ve en lo alto del cielo la señal ve una señal y escucha que le dicen bajo este signo vencerás precisamente por esto constantino se enfrenta a la lucha y sale victorioso después encontramos otras escenas que muestran relación también con el papa silvestre y constantino el techo de la construcción está hermosamente decorado también con pinturas y de esta manera terminamos nuestra visita a este conjunto de San Juan de Letrán espero que les haya gustado este video que muestra el obelisco el palacio de San Juan de Letrán la basílica de San Juan de Letrán detrás de estas torres y el bautisterio de Constantino y por favor denle like para que el video tenga más vistas de letrán de